Va María Milagro, dentro de la área, no toma mucha carrera, vendrá la orden de Nicolás Molina, atención, vendrá María Milagro Facioni para el penal, la orden va, ¡tirol! ¡Y gol, y gol, y gol! ¡Y gol de Barrio! María Milagro Facioni, tremenda definición, ahí, remató contra el palo izquierdo, abajo, y si va alquilado ese, atención que se viene Agustina Ramírez, Agustina que juega para ese mille, puede estar en segunda, ahí, está bien, ¡gol! Atención que se viene Agustina Ramírez, Agustina que juega para ese mille, puede estar en segunda, ahí, está bien, ¡gol! 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 ¡Gol de Barrio, Janina Cuarín, golazo, la picó por arriba de la arquera, que buena pelota le metieron a Janina, quedó solita para definir por arriba, de Brites, un verdadero golazo, nadie más merecida que Janina, de marcar este gol y Barrio Norte. Lleva a ir la Laura, ahí la jugó por adentro, ¡qué buena pelota, Laura! ¡Moschen para la gorila, el descuelto, ¡gol! ¡Gol! Lleva a ir la Laura, ahí la jugó por adentro, ¡qué buena pelota, Laura! ¡Moschen para la gorila, el descuelto, ¡gol! 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 ¡Hasta acabar con Sembite para el tercero! ¡Ahí está! ¡Viene a bronca! ¡Viene a gol! ¡Gol! ¡Hasta acabar con Sembite para el tercero! ¡Ahí está! ¡Viene a bronca! ¡Viene a gol! ¡Gol! 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 ¡Facioli! ¡Gol! 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 ¡Facioli, María Milagro, Facioli! ¡El centro que vino desde la pu...! ¡Qué buena jugada! ¡Qué pelota! ¡Atención querida Yannina! ¡Viene para el cuarto y va a salir para el cuarto! ¡Va a tocar! ¡Operal! ¡Falta! 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 ¡Para Barrio! Oportunidad para meter el cuarto. Toma poca carrera. Toma poca carrera Yannina Corín. Va a venir el remate señoras y señores. Va a venir el remate de Yannina Corín para convertir. Ahí está y se termina el partido. ¡Va al remate al arco! ¡Gol! 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 ¡Gol!